Saludos iluminados muchachos y bienvenidos a otro video de juegos entrecolados en los otros que estamos haciendo. En esta ocasión vamos a jugar Kirby's Dream Land, el cual fue el primer juego de Kirby. Así es, Kirby se originó en Game Boy, no en consola. Y la razón por la que lo vamos a jugar es porque necesito algo ligero. Además de cubrir la cuota de personajes, no hemos hecho nada de Kirby. Ahora hay muchos detalles curiosos de este primer Kirby's Dream Land. Hay muchos personajes identificables. El Poppy Bros, por ejemplo, aquí. De seguro habrá Maxi Tomato y cosas así. Y quizás se estén preguntando por qué no estoy robando habilidades de los enemigos. Eso es porque robar habilidades no se había inventado todavía. En este Kirby no se puede hacer eso. En este momento la única habilidad de Kirby era meter en su boca todo lo que podía. Y Kirby sí puede tragar. Si presiono abajo se lo traga. Pero no nos dan nada por ello. Y no se puede barrar tampoco. ¡Au! Me golpeó solo por estar cerca. Wispy Woods sigue siendo el jefe predilecto inicial de los Kirby's. Ahora no se nos explica por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y por extraño que suena, no lo sé. No estoy tan al tanto de las historias de Kirby. Qué pasó, no lo vi. Estaba tomando café. ¡Ah! Ok. Este bloque de signo. ¡Ouch! Es muy pronto para un nivel laberintesco, ¿no creen? Apenas es el segundo. Kirby no puede hacer nada bajo el agua. ¡Ah! Supongo que estoy yendo bien. ¡Oh! Ya tan rápido el jefe. O lo que yo asumo es el jefe. ¡Ah! ¡Ah! Esa es la comida picante. Es la que sale en Smash. No sé si la recuerdan. Creo que es de Brawl. El curry picante. Smash está hecho por Hal. Así que... Muchas referencias... Metieron referencias de Kirby por donde sea que pudieron. Cocinar más córneros. Ahora sí es jefe. ¡Ah! No hay que saltar. Para bajar. Solo presionar hacia abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Que yo recuerde que el juego no es tan largo, pero la verdad no lo recuerdo bien. Float Islands. Ok, esta sí es una melodía de Kirby inolvidable. Ese aparentemente da Beam, pero no nos da nada, ¿ven? Aquí ya no hay agua. ¿Cómo pueden subir los calamares? No hay nada arriba. No hay nada arriba. No hay nada arriba. Creo que rehicieron este nivel para el de Super Nintendo. Lo recuerdo bastante bien. ¡Eso es un abismo! ¡Eso es un abismo! Hablando de sustos... Bueno, solo recuperé la vida que perdí. ¡El tomate! ¡Eso es un abismo! ¡Eso es un desierto! ¡Eso es un desierto! Bien. Ah, Curry. Eventualmente dejaron de usar Curry para usar la habilidad de fuego. Bueno, una vida. El agua quita el picante. Oh, en la medida de la habilidad de hacer a la habilidad. Suavemente. El agua quita a la habilidad de fuego. No es posible que se aceleren. O sea que significa en la habilidad de fuego. Lo que sea, es que la habilidad de miedo a la habilidad de fuego. La habilidad de fuego es un segundo. No es posible que lo haga para poder dar una habilidad de fuego. Es una habilidad de fuego. Rubén. La habilidad de fuego. No es posible que haya unacionamiento. Ah, ok. Ahora es un shooter. Ok. Buble clouds. Un cañón que no dispara. Uh oh. Un cañón que no da cuenta. Un cañón que ya no tienen esta fiesta. Un cañón que no tienen esta fiesta. Es raro ver tantos enemigos que no dan su habilidad. No hay nada aquí. Ah, crackhole, ¿qué haces aquí? No hay nada aquí. Otra vez la cosa de que nos convierte en shooter. Dejen de poner espinos en lugares ciegos. Dejen de poner espinos en lugares ciegos. Dejen de poner espinos en lugares ciegos. Una sombrilla. Ah, sí hay un secreto en la luna. Denme eso. ¿Para qué dan dos tomates? No. Oh, es crackhole. Pero ahora sí como jefe. Ahí. 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 Suena que ya es lo último. Hay que volver a enfrentar a los jefes. Con todo y nivel. Bueno, esta es una forma de... ¿Y cómo voy a entrar si está este gordo aquí? Ni siquiera tiene música de jefe. Ok. No sé qué significa ese Kirby que hay que tocar al final. ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Espera a que yo pase! Sospechaba que era un abismo, pero no lo pude escupir lo suficientemente rápido. ¡Qué ya tan rápido! Sí, fue tan rápido. ¿Es para abajo o es un abismo, señor juego? ¿Qué ya tan rápido está Caraco aquí? Bueno... ¡Vamos! Bueno... Este Caraco es notablemente simple a comparación de los que van después. Digo después en otros juegos de Kirby. Caraco es de los jefes que más nervioso me ponen. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿En la imagen? ¡En la imagen! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oh! El detalle es que provocarlo no es tan simple. Apenas si da tiempo de escupirlo. Dos más. Listo, rey de dede. Listo, rey de dede. Se había robado toda la comida. Y Kirby, amante de la comida, no podía permitir que eso ocurra. Y por eso lucha contra el rey de dede para recuperar toda la comida. Y se la lleva. ¿Ahora de verdad esto es el fin? ¿Ahora de verdad esto es el fin? ¿Ahora de verdad Purdue? ¿Ahora vamos a trabajar ¿Ahora sí? HAL Laboratory, Inc. Gracias por jugar. ¿De verdad? Sé que los juegos no tardaban tanto antes, pero estamos hablando de 26 minutos. Bye, bye. Felicidades, presiona arriba iSelect en la pantalla del título para comenzar una nueva aventura. Ah, creo que es modo difícil y solo tienen la mitad de la vida. Creo que es la única diferencia que es más difícil. Y ya no pasa nada. De hecho, ese de verdad fue el final. Bueno, vamos a hacer la prueba rápidamente a ver si es lo que yo creo que es. Extra Game. Parece que tenemos toda la vida aún. ¿Será que es doble de daño? No. Bueno, no sé cuál es la diferencia, pero supongo que puedo permitir que ustedes averigüen cuál es la diferencia. Si vale la pena, haré otro video al respecto, pero algo me dice que no. Yo creí que serían más de un capítulo esto, así que estoy igual de sorprendido que ustedes. Ahora, si quieren saber un detalle curioso de Kirby's Dream Land, adivinen qué pasó. Todos saben que Kirby es característicamente rosado, ¿verdad? Bueno, en aquella época no había tanta comunicación entre Japón y América para el entorno de los videojuegos. Entonces, cuando lanzaron Kirby's Dream Land aquí, prácticamente dijeron, oye, ilustrador de arte, necesitamos una portada para el juego. Y bueno, él dijo, ok, ¿qué quieren que dibuje? Y le mandaron una foto del juego corriendo, o sea, esto. Y le mostraron, tenemos este personaje que se infla y vuela y, ajá, dibújalo. Ok, está bien. Y lo dibujó tal cual está aquí. Es por eso que en la portada de América de Kirby's Dream Land, Kirby es lo único que hay en blanco y negro. Nadie preguntó por el color del personaje, así que lo pintó en blanco y negro. Y es por eso que uno de los colores de Kirby en Smash es el Kirby que parece un mimo, haciendo referencia a la portada. Ese es el fin del detalle curioso por el momento. Espero que hayan disfrutado el video y nos veremos pronto en otra cosa. Adiós. Si les gustó el video, recuerden darle dedo por favor y para ver contenido similar, recuerde suscribirse al canal.